Y la imagen escalofriante la encontramos hoy, como no, en Estados Unidos, en Texas. A un conductor se le ha caído encima el techo de un aparcamiento. Llega con su camioneta y no se da cuenta de que el remolque es demasiado alto. A pesar del accidente, el conductor ha logrado salvar la vida y lanzarse rápidamente al lado derecho del vehículo, donde no cayeron escombros.